Su voz es reconocida por su auténtico estilo musical La consola del Perú ¡Cuál y jica! ¡Cuamán! A cada ratito tú estás, ya nos vamos, ya nos vamos a la casa Déjame decirte mi amor, la juventud no dura para siempre A cada ratito tú estás, ya nos vamos, ya nos vamos a la casa Escúchame, garimito mío, la juventud no dura para siempre A la casa, a la casa ya nos vamos, el Santiago todavía no se acaba Bailamos, gozamos, mi amor, mira que la vida es pasajera A la casa, a la casa ya nos vamos, el Santiago todavía no se acaba Bailamos, gozamos, mi amor, mira que la vida es pasajera Déjame, déjame, déjame que la vida es pasajera A cada ratito tú estás, ya nos vamos, ya nos vamos a la casa Escúchame, cariñito mío, la juventud no dura para siempre A cada ratito tú estás, ya nos vamos, ya nos vamos a la casa Déjame decirte mi amor, la juventud no dura para siempre A la casa, a la casa ya nos vamos, el Santiago todavía no se acaba Bailamos, gozamos, mi amor, mira que la vida es pasajera A la casa, a la casa ya nos vamos, el Santiago todavía no se acaba Bailamos, gozamos, mi amor, mira que la vida es pasajera Amorcito, gozaremos, gozaremos, sí o no, economista, chino, ortista, sa No lamentes de lo que no has hecho, cuando ya mañana se va a verte La noche nuestra gozaremos, hasta donde Santiago gozamos mi amor No lamentes de lo que no has hecho, cuando ya mañana se va a verte La noche nuestra gozaremos, hasta donde Santiago gozamos mi amor Y nos vamos al área huancabelica, Marta Canto Torres, Pablo Guaro Castro A bailar en Santiago Esta noche bailaremos, son los dos cinco Chachawai, chachawai, baila ya, baila ya, baila ya, baila ya